Cuando un amor nos obliga A decir adiós nos lastima Y más cuando la quieres más todavía No duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Cuando tú te fuiste yo creía Que a mis brazos pronto volvería Pero hay una cosa que no sabía Y nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste Que no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios Que me diera fuerza pa' aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando en herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando en herida Cuando tú te fuiste yo creía Que a mis brazos pronto volvería Pero hay una cosa que no sabía Y no duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios Que me diera fuerza pa' aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando en herida Porque todavía me está sangrando en herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando en herida Andrés, llegamos con un amor Los Tremendos del Arroyo Seguimos con más